Pues buenas tardes a todos por acudir aquí a la presentación del libro de Luis Antonio Ruiz Casero, Sin ilustre y sin gloria. Para mí siempre será la batalla por los flancos, pero ahora explicaremos un poco, explicará el mejor, ¿no? Que es su libro y qué proyección tiene, que yo creo que es mucha. Bueno, Luis es doctor en Historia por la Universidad Complutense y digo en Historia porque su formación es la de arqueólogo. Y yo creo que es uno de los grandes atractivos y los grandes activos de este tipo de libros y de su tesis doctoral que tuve la suerte de llevar, de dirigir. Entonces la primera cuestión que te quería plantear es que has cambiado de la tesis. Que yo lo he visto, pero quiero decir, siempre es un tema complicado, ¿no? Que se suele llamar volar la tesis, que tardar más que hacer un libro nuevo, ¿no? Cómo has entrado eso y, bueno, el resultado es evidente que es mucho mejor que la tesis, que son bastante áridas y dudas y proveemos con que luego sirve para sentarte encima. Pero, bueno, ¿qué has cambiado? ¿Qué problemas has tenido? ¿Qué partes te ha costado y has llorado para quitar? ¿Y cuáles has añadido? Claro, pues, o sea, tienes toda la razón porque cuando hablé con Alfredo, o sea, con Alberto de Despertacer Rock, pues le dije, nada, tengo esto ahí, ahí te mando el manuscrito, cambiaré alguna cosa y lo adaptaré, pero vamos, está hecho. Y de eso nada, obviamente. Cuando te pones con ello es un trabajazo, ¿no? Y realmente en algunos momentos sí que me he sentido un poco más superado que con la tesis. Que para mí yo siempre lo digo, que fue un momento relativo. Siempre la gente habla de las tesis como un calvario, ¿no? Como un camino en el desierto y tal. Y yo como llevaba tiempo ya buceando la documentación y como, pues, quizá como poner un poco en orden cosas que ya tenía en la cabeza y en papel, no me supuso ese momento tan traumático. Sin embargo, parir este libro, no digo que haya sido traumático, pero sí que ha sido bastante, me ha requerido bastante esfuerzo para no resultar repetitivo con ciertas cosas, para no, yo creo que sobre todo para no resultar tedioso. Lo hablábamos hace unos instantes que me da mucha rabia hablar de un tema que creo que es apasionante y que en su momento despertó enormes pasiones y que tiene sus momentos de épica, de todo lo contrario, de humillaciones, de sufrimiento, de privarle de toda esa emoción, ¿no? Entonces, yo lo que he tratado ha sido de establecer una narrativa un poco más atractiva, que se pueda leer como una narración, una introducción, un nudo y un desenlace, a pesar de ser difícil, porque, claro, el hilo conductor del libro, pues, es, en efecto, Madrid, ¿no? La serie de Madrid y lo que ocurre en los flancos de Madrid durante toda la larguísima fase de estabilización de la guerra, o sea, que estamos hablando de dos espacios geográficos separados por un montón de kilómetros, con propias dinámicas, con un montón de cosas parecidas, sí, pero con unas diferencias también enormes. Entonces, ha sido un proceso costoso establecer esa narración, ¿no?, que tuviese algo de atractivo. Y luego, yéndonos a lo concreto, ¿qué ha añadido o qué dejé fuera de la tesis? Pues, por no hacerla más densa, ¿no?, de lo que era ya, y creo que sí que ha sido importante incluir en este libro. Creo que el punto más interesante es la cuestión de la guerrilla, ¿no? Es algo que esboceó un poquito en la tesis, pero que aquí lo desarrollo aparte, en dos capítulos casi monográficos, ¿no?, sobre el tema. Porque una vez que nos enfrentamos, pues, a la documentación, que mayoritariamente está conservada en el Centro Documental de Memoria Histórica, en Salamanca, perdón. Bueno, pues, claro, es que es una cantidad de documentación inédita, buena parte de ella, ¿no?, ya se había hecho alguna exploración antes, que... Y cuenta unas cosas que tuvieron tal relevancia a nivel local, y en algunos casos a nivel estratégico en general, que creo que merecía un lugar, y un lugar aparte, y contarlo con un poco de calma. Entonces, realmente era algo hasta ahora desconocido el... Claro, Toledo y Guadalajara, que no son lugares donde hubo operaciones decisivas después de la estabilización de los frentes, sí que, sin embargo, se convierten en zonas cero de la guerrilla. Y en las grandes ofensivas republicanas, principalmente en Brunete y en Teruel, pues, claro, el Estado Mayor Central Republicano las utiliza como zonas de infiltración preferentes para sabotear sistemáticamente las comunicaciones del enemigo. Y, principalmente en la batalla de Brunete, creo que esto es algo decisivo para el desarrollo de la batalla y para que se detenga la ofensiva del norte y todas estas cosas que ocurren. Así que, bueno, hay muchas más cosas nuevas, hay muchos... Sobre todo también a nivel de testimonios personales. Quería bajar un poco algo que me comentó el tribunal en su día, que, bueno, que la historia social también tiene que hablar de... Que bajar al suelo, bajar a las trincheras, hablar desde el punto de vista de los combatientes y, bueno, he tratado de aproximarme un poco más por ahí. Pero, bueno, yo creo que básicamente esas dos cuestiones. El tema de la guerrilla y la incorporación de testimonios nuevos. Y la parte de la edición, ¿cómo se han portado contigo? ¿Te han ayudado? ¿Despertar perro? Nada, uno sin vergüenza, yo no... A la hora de los mapas, la imagen, se nota que está pegado al texto y eso, ¿cómo ha sido ahí? Claro, o sea, yo creo que cuando no están ellos presentes, digo lo mismo, ¿eh? Algunos aquí lo sabéis. No es por hacerles la pelota, pero... Realmente ha sido una experiencia editorial súper grata. Ahora comprendo el éxito, viendo un poco cómo funcionan por dentro que están teniendo. Entonces, está por aquí Jorge Morín, que la primera vez que les fuimos a ver, estaban en un... Pues en un bajo, en... ¿Qué barrio era este? Era en... En Tetuán. En Tetuán, claro. ¿Y ahora dónde tenéis la piscina? Está ahí en el Vaseo del Prado. Creo que eso significa algo. Igual me ha quedado un poco clasista este comentario. Creo que sea peor que... Que sea peor que... Pero bueno, sí que el alquiler vale un poquito más caro. Un poquito más caro ahí en el Vaseo del Prado. Entonces, creo que ese éxito se explica, pues, por hacer el trabajo rematadamente bien, ser súper respetuosos con los autores y hacerles una libertad enorme, ¿no? Que es algo que siempre he agradecido a la gente de la que me he rodeado y que me ha aguantado mis escritos y mis peroratas. Y... Y bueno, pues a nivel más técnico, pues claro, cogieron toda la cartografía que tenía yo en la tesis, hecha de aquella manera, con el Photoshop y con mucha dificultad, y con el reloj detrás marcándome los minutos para la entrega. Y bueno, han hecho realmente una cosa que tiene un aspecto estupendo, mucho más claro que lo que había en la tesis. Tiene un aire totalmente unificado, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una... Es una virguería lo que han hecho con un tocho difícil, ¿eh? Porque realmente, claro, en algún momento me dijeron, pues, igual esto habría que cortar de aquí y de allá. Al final me han dejado hacer lo que me ha dado la gana. Nada, realmente solo buenas palabras. Me gustaría contar algún trapo sucio, pero bueno, de momento no lo ha habido. Yo te quería preguntar qué opinas de... Si faltan libros de historia militar sobre la guerra civil. Y si tu libro es un libro de historia militar que puede servir para relanzar, o relanzar un poco esa línea que parece un poco que se ha venido abajo, ¿no? Por otro tipo de estudio. Claro, el otro día hablaba con... Estuvimos un encuentro con algunas periodistas y demás que estaban interesados en el libro. Y surgió el tema de que a la auditoría se había aproximado gente preguntando que, bueno, vale, Toledo, Guadalajara, el frente del centro, pero... ¿Y los demás frentes cuándo hablamos de la estabilización de los otros frentes secundarios? Hombre, pues, ojalá, sí. Es que, en efecto, yo me he dado cuenta aquí que había un montón de cosas sin contabilizar. O que habían sido contadas muy por encima. O que directamente habían sido obviadas o ocultas. A veces sospecho que incluso ocultadas, ¿no? Ocultadas por la secuencia de los hechos, porque coinciden con sucesos muy importantes dentro del desarrollo estratégico de la guerra. Pero a veces porque, bueno, eran algunas cosas que querían un poco el orgullo de uno u otro de los dos contendientes y que no convenía airear demasiado. El título no es casual. Pues es que, realmente, en esos frentes se libró una guerra fea, una guerra un poco sucia, con todos los peores ingredientes, ¿no? De las grandes batallas, pero además era un lugar donde no revestía ningún tipo de gloria ni de fama haber combatido, ¿no? Porque no se estaba liquidando ahí nada esencial, al menos a ojos de los grandes estrategas, ¿no? De los dos bandos. Entonces, claro, creo que sí que puede ser un punto de partida. Y creo que, humildemente, se traza una metodología que sería muy interesante de seguir a efectos de contabilizar qué efectivos distraen o se acumulan en estos frentes secundarios y que no se pueden utilizar en consecuencia en otros lugares. Esto enlaza con las teorías, ¿no? Que cada día están más en discusión de los ritmos que se quisieron marcar desde el cuartel general del generalísimo para la guerra, ¿no? Si se quiso hacer una guerra deliberadamente lenta o fue imposible hacerla de otra manera. Bueno, no sé si eso requeriría otro día de charla, pero bueno, yo sí de la... Sustento también con algunos datos la hipótesis de que no... O sea, que se vio muy marcado por las circunstancias. O sea, que aquello no se hizo al ritmo que quería Franco. De hecho, bueno, saldrá en breve un articulito que he estado preparando con Miguel Alonso sobre el tema, ¿no? Del tópico este de la guerra lenta que hemos oído tanto y que algunos... Hay gente muy reputada, yo creo que... Bueno, con algunos argumentos interesantes defienden, pero bueno, creo que están equivocados. Vale, vale, pues sí. Eso yo creo que también ya lo sabía hacer un poco anteriormente y ya queda ahora muy marcado. Y yo creo que es una idea central que va a cambiar la interpretación general. O sea, no es que la alarguen o... Bueno, yo no quiero decir mi visión, ¿no? Sino que realmente no puede. Y eso es algo que también se ve muy claro en el final. Porque tú también este trabajo, tu trabajo aporta un final de la guerra desconocido. A ver si nos lo alumbras un poco. Claro, entre las cuestiones que se habían tratado en el curso general de los acontecimientos, pues está el golpe de casado y la ofensiva final, ¿no? Los dos actos finales de la guerra civil regular, ¿no? Ya en 1939. Entonces, claro, al poner el foco en los escenarios donde tienen lugar algunos de los acontecimientos clave de estos dos hechos, pues bueno, nos damos cuenta de algunas cosas que habían tenido más extensión de la que... Bueno, es una tónica general del libro, ¿no? Que no... Claro, al no haberse profundizado demasiado desde el momento de los hechos en estos sectores del frente, pues o sea, había cosas que inevitablemente quedaban invisibilizadas, ¿no? Y otras cosas que... Claro, el golpe de casado, por ejemplo, Madrid es lo que absorbe todo, toda la información. Hay trabajos muy interesantes que se han hecho también en los últimos años, que hablan del vector externo a Madrid, ¿no? En el golpe de casado, pero claro, poniendo el foco concreto en lo que ocurrió, sobre todo en Guadalajara, pues... Claro, es que en Guadalajara hay un cuerpo de ejército desplegado allí, considerado como de choque o de igual... Considerado como de mucha calidad por el alto mando republicano y es un cuerpo que en un momento dado se desmiembra y se pone a combatir en una guerra interna, ¿no? Y me han mandado una columna tradicionaria hacia Madrid para guillotinar, ¿no? Ya el de... Liquidar el último acto de la resistencia republicana. Y aquí cuento algo de los porqués. También no me quiero echar ninguna flor que no me corresponda, basado en documentación y en... Y en hechos que han contado compañeros, pues como Carlos Piri, por ejemplo, que creo que ayuda su trabajo a ver la figura... Una de las figuras claves en estos frentes secundarios, que fue la de Cipriano Mera, con otros ojos, con unos ojos diferentes. Y luego, ¿qué decir de la ofensiva final? Claro, ¿dónde ocurre la ofensiva final? ¿Dónde tiene lugar el acto principal de la ofensiva llamada de la victoria de Franco? Pues en el lugar más emblemático para la... Para la construcción ideológica de este primer franquismo en guerra, ¿no? Que es Toledo. Toledo es la llave para que Franco se aúpe a sí mismo a la jefatura del Estado, ¿no? Y el mito del Alcázar, pues resuena a lo largo de toda la guerra civil en muchísimas... Con muchísimas facetas. Y como una operación escenográfica, que es como está planteada la ofensiva de la victoria, pues ¿dónde si no, no? Pues es en Toledo, donde también había pasado desapercibido el esfuerzo logístico monumental que se hace para encajar ahí a unos cuantos cuerpos de ejército, a centenares de miles de combatientes y a una masa artillera de carros y de aviación que no se había visto en la guerra civil. Por mucho que sea una ofensiva espectáculo, por mucho que casi no hubiese enemigo delante. Casi. Así que, bueno, sí, sí. Creo que, bueno, sobre el final de la guerra también, bueno, me han permitido extenderme un poquito más en algunos aspectos y creo que algún dato relevante sea por mucho al respecto. Bueno, sobre la industria y singularidad también porque en buena medida se lo quita Madrid, ¿no? La batalla de Madrid o el objetivo número uno durante toda la guerra, ¿no? Entonces, digamos que también la historia o la historiografía ha quedado, dentro de que ha ido de capa caída la historia política, pues la historia política de la guerra civil pasa de Madrid una vez que acaba la batalla frontal, la batalla inicial. Entonces, yo creo que este trabajo, en ese sentido, explora y demuestra que esa visión también se rompia. Claro que hay guerra después del ataque frontal a Madrid y que nunca, nunca dejan ese objetivo de lado, ¿no? Que eso es algo que hay que seguir valorando y yo creo que además da una lectura nueva, no solo de los movimientos, de las tácticas que tú demuestras, sino de la propia guerra interna. Que tú ya habías comentado anteriormente, ¿no? Y eso nos da una visión militar de la guerra interna. Eso es algo, pues, también bastante, bastante, bastante importante. Yo, en ese sentido, pues, también creo o he visto también desde el principio de tus textos, pues, una mirada por un lado de conocimiento del espacio. O sea, son zonas que tú conoces. Y también he visto una cierta literatura, ¿no? O sea, literatura de tradición, de historia incluso oral de la guerra civil y de una historia literaria, ¿no? De la guerra civil, que resuena mucho en batallas que no tuvieron de lustre ni gloria y en la que muchísima gente estuvo implicada, ¿no? O lo ocultó, o no lo ocultó por tracciones obvias, ¿no? Desde el punto de vista de cómo quedó, pues, de la guerra nuestro país y la sociedad de posguerra. Entonces, todos esos niveles que, no sé cómo, no se estructuran a modo de capítulo, ¿no? Y en el libro, pues, yo creo que son más transversales. Cómo esas cosas han influido, sobre todo, para concretarte, una vez que ya, bueno, conoces y manejas Madrid, pero demuestras que eso existe con independencia de las operaciones principales. Entonces, ¿cuál es el peso del espacio, de ese mundo que tú conoces? O sea, cuéntanos tu vivencia y si hay alguna intrahistoria tuya familiar por ahí, cuéntanos algo. Bueno, empezando por el final, todo el mundo tenemos, me imagino que todos los aquí presentes tenemos alguna historia familiar relacionada con esto. Entonces, mi vinculación inicial fue mucho más prosaica y, si queréis, más triste fue a través de, bueno, de la investigación arqueológica, ¿no? Que estábamos trabajando ahí en la cabeza del puente de Toledo con Jorge y, pues, es que era algo que no, que ocupaba unas líneas de una de las monografías de Martínez Bande y no sabía nada más. Sin embargo, habían estado ocupados allí, partiéndose la cara durante una semana y pico, pues, dos puertas de combate formidables, con aviación, con carros, entonces, me picó el gusanillo este de saber más. Mi abuelo paterno combatió en la Cuesta de la Reina. Lo que pasa es que, bueno, a mí siempre es un tema que me ha fascinado por el desconocimiento total, nunca hablo nada de eso, murió cuando tenía yo menos de 15 años y siempre fue muy, muy parco, más allá de, bueno, pues, expresar un gesto de disgusto y de sufrimiento cuando le referíamos sobre el tema. Y en aquel momento, pues, en el que nos podía sonar la Batalla del Ebro o Brunete o alguno de estos sitios de la Guerra Civil, eso de la Cuesta de la Reina, pues, nos estaba como algo completamente irrelevante. Y te das cuenta, enlazando con lo que me comentabas antes de los paisajes y de conocer el terreno y todo eso, pues, que en estos frentes secundarios olvidados hubo lugares terroríficos y quizá se lleva a la palma la Cuesta de la Reina de estos dos frentes secundarios, que es un lugar en el que se libra una guerra de trinchera que comienza muy al principio, comienza en octubre de 1936 y se prolonga en estancamiento absoluto, pues, hasta el último día de combate frontal, ¿no? La defensiva final. Y en unas condiciones realmente a 12, ¿no? Uno no puede sino sobrecogerse cuando empieza a leer testimonios de dónde estuvo tu familiar y de cómo se comportaba aquel frente. Me hablabas antes de la manera en la que está escrito. Yo creo que cualquiera de los que nos hemos animado en algún momento u otro a escribir es porque nos gusta leer, ¿no? Principalmente, yo, por si no, me introdujo un poco en estos temas, pues, a través de los textos de Anthony Bivor. Luego, más recientemente, me ha resultado un texto fascinante y como una referencia que siempre está por ahí, el rostro de la batalla. Aquí, en el rostro de la batalla se habla de este carácter que tiene aplicado, pues, en este caso hablaba de la batalla del Somme, ¿no? De cada sector de la Primera Guerra Mundial. Y esto se ve aquí tremendamente explícito, ¿no? Como el paisaje desértico de la Jara Toledana, los veranos infernales, el calor en la ofensiva de julio-agosto de 1938 condiciona a los espíritus, las mentes, los cuerpos de los que lo vivieron. El paisaje casi paradisíaco del Alto Tajo, con los barrancos, los pinares... Claro, no podía pasar la misma idea, el mismo concepto de un acontecimiento traumático, como siempre es una guerra. Alguien que está en el pico de una buitrera del Alto Tajo, rodeado por árboles fragantes y por unos paisajes que impactan, frente a una persona que está destacada en el último recodo del Frente de Madrid, ya metido dentro de la provincia de Toledo, que era la Cuesta de la Reina, en unos cerros telaos, escarbando en el suelo, porque como asumases la cabeza a un palmo por encima de la trinchera, te la volaban, ¿no? Y rodeado de porquería, de restos de comida, de heces, de olores repugnantes, de agua estancada, allí durante un día, otro, 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 y dos años y pico de estancamiento. Claro, creo que no hay otra manera de aproximarse al fenómeno bélico, que conociendo dónde, cómo se libra y bajo qué circunstancias ambientales, ¿no? O sea, es lo que me ha metido también en la cabeza haber tenido esa doble faceta a mí con la geografía. Bueno, para ir dando paso un poco a la gente, que es lo que está aquí también para hacer que te preguntaras a ti, yo creo que te mojes en un par de cosas. En el libro es también un libro de la formación del ejército popular. Es un manual perfecto para ver cómo se evoluciona, ¿no? Cómo se forma y cómo se evoluciona. Respecto a los debates sobre su disciplina, sobre qué crees que aporta, y muy rápidamente también, que has mencionado ahora, es un libro que en realidad marca el carácter de una guerra moderna, de la Primera Guerra Mundial. Que tiene facetas de guerra total o de, yo creo que tú también lo dices, tienen muchísimo de Primera Guerra Mundial, pues si lo quieres mencionar, alguna de estas dos cuestiones que son de calado, ¿no? Claro. Claro, por una parte, en estos frentes secundarios no ocurre como en los grandes despliegues de, bueno, generalmente no ocurre como en los grandes despliegues de la Batalla del Ebro, de Huel, de Brunete, de la Fensiva de Aragón. Hay una falta de medio sistemática, generalizada y a veces agobiante, ¿no? Porque, enlazando con la primera parte de lo que me comentabas, en la zona republicana asistimos a varios momentos en los que se plantean tomar medidas, se plantean hacer algo. Desde la base hay soldados que dicen, oye, yo llevo afiliado un sindicato desde los 15 años, estoy aquí combatiendo con unos ideales, me tenéis una trinchera en el último rincón de la península sin pegar un tiro, sin moverme de aquí, comido por los piojos y con la... y contagio de malaria, ¿no? En vez de estar, podría estar haciendo otras cosas, podría ir a mandar a nuestra unidad, que somos de voluntarios, al Ebro o tal. Entonces, claro, pues allí están, aunque hay esos grandes estallidos de violencia de mucha más intensidad de la que se pensaba y que desgrano en el libro, pues también está esa faceta, ¿no? De los frentes estancados completamente. Y eso causa que algunas de las cuestiones de doctrina militar que se ponen en funcionamiento en momentos puntuales, en las grandes ofensivas que todo el mundo conoce, pues no tengan esa aplicabilidad tan grande aquí. Claro, al no haber un uso tan generalizado, y hablo en general, que ya digo que hay muchas excepciones de carros de combate, de aviación, pues los combates se reducen a un combate de infantería muchas veces, que es algo bastante brutal, a golpes de mano, a asaltar la trinchera del enemigo por la noche con un cuchillo entre los dientes y con la culata del fusil. Y realmente que un frente esté en una relativa calma operativa no implica que el día a día de los combates sea menos brutal que el de una de estas grandes batallas. Otra de las cosas es que, claro, cuando los frentes despiertan se da una dicotomía que es muy interesante entre la tradición táctica más ancestral y la vanguardia de ataques de aviación con aviones modernos que logran desmantelar un puesto de mando en mitad de la ofensiva de la Jara y abortar el primer intento ofensivo sublevado, a, todo lo contrario, cargas de caballería con el sable en la mano por mitad de una planicia ahí en la provincia de Toledo. Entonces, bueno, realmente creo que es algo también muy literario y muy interesante, ¿no? Cómo la modernidad y la tradición se entrelazan en estos escenarios a veces agrestes y olvidados y cómo la propia modernidad llega para muchísimos españoles desperdigados por estas provincias de Castilla de una manera súper traumática, ¿no? El primer contacto con la mecanización y con la tecnología que tiene es un bombardeo de aviaciones, muchos pueblos perdidos del Alto Tajuña, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo influye eso en las mentalidades? ¿Cómo marca a la población civil ese conflicto a medias entre las carlistadas y la Segunda Guerra Mundial? Realmente, bueno, trato de responder algunas de esas preguntas, de esos planteamientos en el libro, pero a la vez es como muy evocador, ¿no? Simplemente ponerse a reflexionar sobre ello. El arma decisiva en los frances secundarios, lo cuento en las conclusiones, es la artillería. Claro, al no haber otras armas más modernas, se recurre sistemáticamente a traer baterías de aquí y de allá y al final a montar unas concentraciones artilleras bastante brutales, ¿no? Estábamos el otro día, en esta visita que hicimos con los periodistas, en el Vértice Sierra, un lugar perdido en mitad del Alto Tajuña, en el que pasa una carretera por allí de asfaltada de Milagro, y sin embargo allí en ese sitio, que ya era un sitio recóndito en 1938, pues hay un despliegue artillero brutal y en cuestión de unas pocas horas de la mañana del día 10 de febrero de 1938, se descargan sobre un espacio de menos de un kilómetro cuadrado 6.000 proyectiles artillero. Y no fue la mayor preparación artillera de los frentes secundarios durante la guerra, luego vendrían cosas bastante más brutales y bastante más graves que reflejan también unas mentalidades en los Estados mayores que también, claro, sí, esto se puede entender también como una historia de la conformación del ejército republicano en los frentes del centro, pero por otra parte también se puede entender como una historia de la incompetencia militar por parte de ambos bandos, ¿no? De cómo cuando una estrategia, una táctica, perdón, falla, pues lo habitual es repetirla otra vez por el mismo sitio con más cañones y con más expresiones. Y, bueno, pues se va conduciendo a esos escenarios propios de la primera guerra mundial, ¿no? Que mencionábamos. Bueno, yo ya solo para terminar y no enrollarme más. Esa historia social, una historia social de la guerra también. ¿Tú crees que también contribuye o en qué lado, o qué te va contando la gente a lo largo de todo el tiempo que llevas trabajando en esto? Si se ven reflejados en ese libro, si va más allá de los testimonios, si tú crees que este tipo de guerra sepultó también a esos combatientes, porque no han podido reivindicar nunca su historia, empezando con su propio abuelo o los abuelos de muchos, ¿no? ¿Cómo crees que este tipo de historia, que evidentemente tiene un paso académico, pues puede interactuar con gente que a lo mejor no está especializada en ello? Si se puede, digamos, devolver, si basta solamente esto para devolver la memoria, si es un paso o podemos hacer alguna cosa más. Evidentemente nosotros es lo que sabemos hacer y podemos hacer, ¿qué percibes? ¿Qué te va llegando respecto al libro y la gente en esa zona? Pues de momento yo creo que es bastante positiva la reacción, porque de alguna manera también es dignificar y arrojar un poquito de luz sobre esa zona. Y bueno, el mero hecho de que se escriba sobre ello, pues de repente es que algo que la gente del pueblo sabe o tiene en la memoria como algo que sus padres, sus abuelos contaban, pues de repente es algo importante y que es una editorial relevante, pone el foco allí y se habla sobre ello. El otro día, con esta vista que hicimos, casi nos echan de una presa, porque estábamos allí haciendo unas fotos y tal, y el propio vigilante de la presa, que era de la comarca, ¿no?, de la Cajunia, realmente no venía a echarnos, venía a curiosear a ver qué hacíamos, por qué teníamos interés en ese sitio, pero porque habitualmente no pasa a nadie, pues, ¿qué estábamos haciendo allí con una cámara de televisión y no sé qué? Y claro, estuvimos hablando un rato con él y él sabía cosas, había escuchado cosas de su familia, de lo que había ocurrido por allí, tenía alguna referencia geográfica de por dónde iban las trincheras, de por dónde había pasado la guerra, y estuvo un rato con el libro en las manos, dándole bastantes vueltas y mostrando un interés y un cierto orgullito patrio, ¿no?, de esas zonas en las que nunca nadie se fija. No quiero utilizar aquí el término de España vacía, porque ya está súper manido, pero bueno, a eso me refiero. Y que eso, que de repente se reflejen ahí esas memorias y esas historias familiares, yo creo que, al menos de momento, no me he encontrado con estas cosas que a veces se oyen, ¿no?, de que la gente no quiere saber nada o le causa rechazo o es algo súper traumático. No es un libro sobre la represión, habla sobre cuestiones relacionadas con la represión, porque la hubo durante los despliegues militares del Frente Estabilizado, pero creo que es eso lo que más trauma acarrea, ¿no? Al fin y al cabo, y aunque sea algo brutal, pero las pantallas campales y los choques en primera línea y la guerra de trincheras, por muy fea que sea, pues suscita menos esa aversión, ¿no?, que suscita los temas de la represión por razones también nobles. Así que, bueno, de momento ya digo que el feedback positivo totalmente, pero bueno, espero molestar a alguien también, porque si no esto queda lo que atiende. Y para reabrir heridas. Claro, claro, sí. Bueno, pues ya la hace la enhorabuena y le damos la palabra, si te parece, a la gente que querrá hablar contigo, porque yo ya he pensado. Bueno, para terminar y ya os doy la palabra, quiero agradecer a que publican de a vos mano a aguantarme un montón de cosas, a los programas y todo eso, y encima venir para acá, y a varias gente, vosotros sabéis quiénes sois, que me habéis echado una mano con cosas puntuales del libro, o aguantándome mis gestos de ánimo y mis cosas, entonces, vosotros sabéis quiénes sois, muchísimas gracias, y gracias por venir y por estar aquí. Muchas gracias. Y a la librería también, por estar en este espacio tan guerracivilino, aquí en un refugio hacia aéreo. La verdad, que no loco. Sí, sí. Hacinados, pasando calor, ¿no? Entonces, genera mucha empatía. Pues nada, era bueno. Gracias. Abro yo el melón. Venga. Vuestra última intervención tenía que ver con esas heridas abiertas, ¿no? Es tu respuesta de los frentes no estaban en calma, ¿no? ¿Por qué teníamos esa narrativa? Bueno, en los años noventa... Bueno, viene de mucho antes, ¿no? La propia película de la maquilla, que es la referencia cultural inexcusable de todo el que se pone a hablar de la guerra civil, pues, que es una película, por otra parte, que contiene muchísima verdad. A mí particularmente me gusta y disfruto de ella un montón. Pero transmitía una idea de que fuera de las grandes batallas, la guerra civil española era una guerra entre colegas casi, que se pasaban la mayor parte del tiempo en tierra de nadie, cambiando papel por tabaco y preguntándose por la novia y todas estas cosas. En los años noventa, un hispanista, Michael Seidman, publica un artículo que luego tuvo muchísimo predicamento sobre... Bueno, que se titulaba Frentes en calma de la guerra civil, ¿no? Hablando de los frentes secundarios y describiendo un cuadro de eso, de lugares plácidos hasta cierto punto donde sí que había cierta tensión a veces, donde había penuria, material, hambre, piojo... Pero que realmente, pues, una de sus tesis es que el enconamiento, ¿no?, de otras guerras o de la guerra total que vendría en la Segunda Guerra Mundial, pues no existía aquí. Ahora se han alzado voces en contra de esas teorías sobre la guerra total y está muy en boga este discurso y yo lo comparto plenamente. Y creo que en los frentes secundarios también se viven episodios que entroncan con eso muchísimo. Pero, claro, Seidman, cuando se mete en este plegado, realmente no hay... No había el núcleo de la documentación de archivo que ha llegado después, pues, en los fondos del antiguo Servicio Histórico Militar, que ahora está en Ávila, pues no estaban tan accesibles, no estaban tan accesibles. Había ciertas cosas que estaban todavía en pañales. Y, claro, cuando uno baja la documentación y se pone a leer los diarios de operaciones generales, recurre también a los clásicos que les meto caña en el libro, pero me siguen pareciendo las referencias que no se pueden... Martínez Bande. No se puede... Claro, no se pueden obviar, ¿no? O sea, la raza a Martínez Bande. Ahí sí que hay algo de lo que ocurre en los frentes secundarios, pero no es hasta el momento en el que te pones a ver el día a día y a desempolvar operaciones que no figuraban allí, a ver cosas que se supone que no habían ocurrido y todo eso, cuando te das cuenta de que realmente es... Es otra guerra, ¿no? Claro que hay momentos de calma, hay momentos apacibles, claro que se cambiaba papel por tabaco, pero el día a día en las trincheras del... Al menos del frente del centro, que es de lo que hablo, aunque sea extrapolable a otros lugares, pues es una cuestión bastante complicada. Y además en todos los sectores, en todos y cada uno de los sectores en los que se divide el frente de Toledo y el frente de Guadalajara, hubo al menos una operación de calado frontal que implicó efectivos superiores a varias brigadas, vamos, en un momento u otro de la estabilización, ¿no? Entonces, bueno, realmente el frente se encalma pues cada día menos, ¿no? Y a medida que avanza la investigación cada vez menos si las pequeñas incursiones que hemos hecho en otros frentes más allá de estos del centro, pues nos reflejan una dinámica que es muy parecida, ¿no? De un día a día bastante tenso, de golpes de mano, bombardeos ocasionales, pequeños ataques locales y operaciones secundarias sobre las que percibante no se habla. Así que calma a poco. Sí, una pregunta. Sí. Quería saber si habéis encontrado facilidades para investigar documentos en archivos militares, porque a mí siempre me ha resultado muy paradójico leer la historia del CIRC, que tiene José Luis Corral un libro bastante documental, y que saben hasta qué campamentos tenía escrito a lo largo de su historia. ¿Habéis encontrado dificultades en archivos militares para investigar estas cosas en archivos? Yo he encontrado sobre todo una dificultad burocrática puntual, pero en general buen trato, profesionalidad, apertura y, bueno, una apertura gradual, ¿no?, que va avanzando y, o sea, realmente no he tenido muy malas experiencias en ese aspecto. Luego me he metido a investigar algunas otras cuestiones en otros archivos. Hace no mucho lo hablábamos en una comida en Brihueda precisamente y ahí sí, ahí sí, por citar un par de archivos, por soltar un poco de carnaza, el del Ministerio del Interior blindado completamente, patrimonio nacional, no vaya ahí mucho por ahí buscando según qué cosas porque es complicado y sí, pero los archivos militares pues en contra del tópico yo creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo creo que esto no lo hubiera podido hacer desde hace 10 años. Vamos, creo no. Sí, sí, y hay una apertura en los cargos militares y todo eso, pero también hay un personal civil que desde aquí, bueno, los agradecimientos están, y no en mi libro, sino en todos los libros que se han publicado en los últimos, eso, 6, 8 años, pues el personal del archivo de Ávila, por ejemplo, ellos son fundamentales a la hora de hacer accesibles los fondos brutales y privilegiados que custodian. Así que ánimo, cualquier ciudadano con su DNI se puede meter allí y buscar cosas sobre su familia, sobre su pueblo, sobre lo que le interesa. Es una experiencia muy interesante. Es muy arqueológica también, es sepultar, o sea, sacar documentos sepultados, bajar estratos de información, no sé, es... Llegar los guantes a todos. Sí, sí. Sí, había otra. En el libro haces mención a una columna o una... no sé si en la compañía europea de catabanes ahí. En el año 91 tuve la ocasión de conocer a un pintor alguno de Joaquín Mil que en la segunda visita que le hice intiné bastante y ante las hombros de su mujer de la ciudad que ya tenía ochenta y tantos años dijo te voy a enseñar unas cosas que tengo solo para los amigos. Abrió un baúl y sacó una cantidad de gente de dibujos y bocetos de la alcaldía hechos del 27 al 29 y era uno de estos y ahí me di cuenta de que los lentes esterilizados también permiten de alguna forma desarrollar en este caso una visión artística que después se ha ponido bastante pero que es un testimonio perfectísimo de lo que es un frente estabilizado. Este conjunto de catalanes había un conjunto de ocho o diez que eran de la misma ciudad de Luganova y de Luganova hicieron un boletín que se llamaba Horas un catalán Horas en el que había siempre un dibujo unos poemas y después una serie de noticias de lo que ellos recibían de sus familias y demás y distribuían en el batallón hecho a mano y este pintor era el jefe de redacción por decirlo de una forma de esto como has hablado antes de este tema de los testigos los testimonios como tema en particular resulta que los hay a montones si te interesa en el museo de el cabico de la guerra está todo el fondo de dibujos que se hizo alguna exposición o más solo de opema de la carrera durante la guerra civil vista por soldados que empujaban y quitaban muchísimas gracias por la información y si realmente creo que es uno de los capítulos que más he disfrutado escribiendo que es el de los catalanes a la alcarria no era un batallón era una división entera eran 10.000 tíos que reclutaron entre pues había muchísima gente de Barcelona y alrededores algunos de Gerona mucha de esta gente sobre todo de contextos urbanos Barcelona era una ciudad normalmente vanguardista en los años 30 entonces había músicos había pintores había una cantidad de artistas de escritores en esa en esa división la 33 división enorme y han dejado una huella no solo la alcarria y Guadalajara dejó una huella en ellos sino que ellos han dejado una huella allí en pueblos minúsculos donde todavía algunos vecinos conservan el dibujito que les hizo el catalán que se alojaba en su casa hubo matrimonios claro como es lógico y ellos han dejado una huella que todavía aunque ya prácticamente no quedan testigos vivos de aquellos días que después hay en adultos pero sin embargo todavía se puede palpar y se puede ver allí en toda la zona hasta del alto Tajuña hay una cantidad de testimonios relacionados con eso de enorme y a nivel arqueológico estuvimos hace años con Alfredo excavando excavando un campamento republicano allí y allí el fósil director para localizar sobre quién estábamos excavando eran las chapas de Cataluña unas chapizas patrióticas que mediante una bueno ellos al comprarlas al Llar del Combate en catalán en Madrid pues ayudaban a financiar al periódico que sacaban a la institución benéfica que tenían montada aquí en Madrid y que repartía la prensa y hacía actividades culturales también que llegaban en ocasiones al frente de Guadalajara y sí, sí es una historia interesantísima y tremenda una tropa además de reclutas a la que nadie le tenía en demasiada consideración eran considerados como tropas de segunda fila y realmente aguantaron en un momento dado en estos combates del Vértice Sierra pues una buena tromba de juego con bastante dignidad allí sí, sí, sí después cambiando de tema a los italianos en Guadalajara se ha hablado mucho de una cierta autonomía de Mussolini y por tanto del CTV en las ofensivas y en las campañas en las que estuvo hay quien piensa que tiene de así hay quien piensa que sí ¿tú qué piensas? es bueno que dejó de ser así a raíz de Guadalajara esa independencia y esa autonomía por lo que hemos visto tampoco es mi campo de estudio realmente yo creo que lo pongo en algún momento en el libro el libro empieza donde la mayoría acaba una vez que acaba la batalla de Guadalajara ahí es cuando me empieza a interesar el frente de Guadalajara pero hombre obviamente lo he leído sobre lo que ocurrió hemos visto alguna documentación de archivo también de esos temas y bueno sí, claro tenían muchísima independencia lo que no quiere decir que no respondiesen a los intereses estratégicos del cuartel general del generalísimo que es algo que a veces se ha puesto en cuestión y a raíz de lo que ocurre en Guadalajara en Guadalajara pues claro es la excusa perfecta para Franco ¿no? para hacerse con los resuertes ya de verdad activos del poder de esa masa combatiente ¿no? que manda Mussolini aquí no sé si esto era más para el GTV pero en el caso de la aviación medicionaria pienso que siguieron sí, sí, sí parece que sí ya digo no es mi tema pero en efecto en los bombardeos de Barcelona y demás lo mismo generalísimo tuvo que cambiar algunas estrategias y demás porque parece ser que para la medicionaria desde Mallorca hacía cantidad de bombardeos y operaciones muy a a su proctonismo bueno pues la documentación lo deja bastante claro sí yo no soy de historia entonces a ver si lo que pregunto es sobre los guerrilleros porque no sé si hay poco o sea un poco escrito o yo no lo conozco y hay como algunos mitos o sea por una parte para mucha gente que aquí ya empieza cuando termina la guerra cuando en realidad hubo el catorce cuerpo seguro no sé si se llama así el catorce que tenía ese nombre pero en realidad lo que hacía eran sabotajes y estas cosas entonces he leído no sé si es cierto que realmente fue la primera vez digamos que se utilizaba ese tipo de prácticas que luego claro la guerrilla de de posguerra o de después del 39 porque ya sabéis que cada vez está más discutido que la guerra haya acabado en 1939 pero bueno la guerrilla a partir de 1939 tiene unas dinámicas que son muy diferentes de las que había durante la guerra y aquí bueno lo emparento con las tácticas con otro tipo o sea realmente lo que funcionaban los guerrilleros de este catorce cuerpo de ejército pues como una unidad de infiltración de comandos en cierta manera o emparentándolo con la primera guerra mundial cuando combaten en operaciones regulares funcionaban como los grupos de asalto que se pusieron en mancha al final de la primera guerra mundial como las tropas de asalto alemanas y demás o sea realmente lo que hacían era ir por delante de la infantería tratar de rodear las posiciones enemigas cortar líneas de comunicación todo esto y luego algo que sí que creo que tiene su componente de vanguardia y que llega a ser clave en algún momento que es ese sabotaje continuado a las líneas de comunicación y a la industria enemiga que es una visión moderna que entronca con las prácticas de la guerra total y que pone claro como objetivos militares no ya al soldado enemigo sino eso a las líneas de comunicación a las presas a las fábricas de armas a las centrales eléctricas y claro antes lo mencionábamos que realmente tuvo una extensión que no se no se había más que pasar un poco por encima y que es gracias a que se haya bueno que haya sido accesible la documentación de Estrada es el jefe de información del Estado Mayor Central Republicano Manuel Estrada y esa documentación suya personal que hablaba de toda la lucha guerrillera y toda la conformación del Tato del Cuerpo de Ejército y lo que pasa antes pues no había sido accesible hasta la década de los 2000 que es cuando sacaron una monografía que se llama la guerra no una derrota una derrota prevista eso que iba a decir previsible pero sí 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 hay alguna monografía que trata esos temas y hay otra que está editada por Silente nomás no recuerdo ahora mismo como se llama que trata sobre el frente invisible que es como una primera aproximación a esa cantidad de la documentación que hay en Salamanque que requeriría yo creo una revisión en profundidad porque tampoco está historiado el día a día de las unidades guerrilleras y algún documento me he encontrado que te dejaba algo que abierto porque te habla de la extensión eran cuestiones que se ocultaban sistemáticamente también en los estados mayores enemigos o que se minimizaban o que trataban de no hacer llegar a la tropa pero llegaba a haber algunos momentos o unos picos de actividad donde dinamitar trenes era algo diario y cotidiano durante la ofensiva de Brunette durante la batalla de Teruel el volado de carreteras de puentes de ferrocarril pues es realmente una pesadilla continua y causan miles de bajas miles y miles de bajas en enemigos que tampoco se han cuantificado y que ahí una de las vías esas de investigación que se pueden abrir después de esto pues esa sería una de las más interesantes yo creo esa argumentación es verdad es un paranoia que está por revisar claro y también eso suscita preguntas que claro los guerrilleros republicanos en un momento dado empiezan a estar entrenados por los asesores soviéticos por gente súper competente empiezan a hacer cosas como muy sí claro y empiezan a pues actuar de manera cada vez más audaz y a causar un quebranto grande en la retaguardia enemiga ¿por qué no son capaces de inclinar la balanza hacia otro lado? esa es una buena pregunta también que bueno alguna respuesta parcial podemos dar desde esta óptica del centro pero habría que verlo en global creo que es algo interesante sí los guerrilleros y las guerrilleras que también se nos olvida a veces que después de la militarización de las milicias hubo mujeres combatiendo también en estos frentes olvidados y concretamente el testimonio principal de la guerrilla en el frente de Guadalajara para los señores de la guerra está escrito por una mujer que es un libro maravilloso que es el de bueno en español lo traducen como la brigadista de Elisabetta Parchino que ella era traductora y combatiente en una de las unidades guerrilleras que actuaron por ahí si tenéis curiosidad es un libro que se lee muy bien y que es súper interesante y que trata de mal muy muy desconocido ¿el guerrilleros al final de la guerra claro el ejército franquista va bastante a rebufo de las circunstancias y al final de la guerra empieza a desarrollar algunas cuestiones parecidas lo que pasa es que no tienen el bagaje que han tenido de dos años y pico ya de militarización y de regularización de las guerrillas que hay en el ejército popular y sí que hacen cosas claro y tienen por una parte están lo que llaman las secciones ofensivas que a veces actúan en la guardia que bueno son cerás y por otra parte hay unos grupos de guerrilleros que infiltran en la guerra guardia enemiga y todo eso pero que también la información es muy fragmentaria pero creo que es demasiado tarde como para que tengan un eco enorme y la implantación es muy parcial no llega a ser tan generalizado y tan sistemático como lo que ocurre con el 14 cuerpo de ejército guerrilleros republicano que al final de la guerra también se enfrenta sus propias dificultades esto también Piri lo ha contado de que les les hackean las comunicaciones por radio y saben lo que van a hacer en todo momento entonces su momento de gloria también pasó ocurre ya un poquito antes yo felicitarme por el trabajo y bueno creo que es un historiador total y bueno aparte con el que la comunicación es importante haber trabajado en la arqueología en el estudio del paisaje de diferentes niveles ofrendas pero que es un libro que quizás lo están muriendo como no es un poco local y yo creo que transciende mucho más allá de local es un libro que abre un dedón de entender la mecánica del comportamiento pues precisamente de esos frentes secundarios de hecho acaba de comentar dos aspectos tácticos de los frentes secundarios la utilización mativa de la artillería que creo que se está utilizando así en Ucrania por parte de los ejércitos dentro de su recurso de los ucranianos quizás son mandos de la gente a mucha paz es como nuestra guerra y la preparación de la comunidad de guerrillera sobre todo en el mundo ucraniano muy bien entrenado por los formandos británicos norteamericanos pues ahí está esos fenómenos que está subescribiendo post 37 hasta que acaba la grafic pues aquí estamos en el año 2023-2024 viendo ese libro hace yo creo que se escribe muy bien unos comportamientos unas mecánicas de combate una mentalidad también de combate y eso lo estamos viviendo aquí no muy lejos de donde estamos ahora es un libro que va un poco más allá eso también felicita a tu director que nos motivara a una de los motivos bueno y bueno pues estábamos un poco necesitados historiadores así que volverán un poco la gente tiene a vida de leer libros de historia y eso es mucha literatura muy mala sencillamente te ve porque no hay buenos libros hay que generarlo yo creo que este será el primero de una buena de una de la y sobre todo por haber trabajado por un material que muchas veces se produjo que era mejor hablar de Guadalajara de Pedro de cosas que me van a dar mal nombre como historiador pero es aquí en esta labor de brega anonimato donde se ve la gente si y eso si que no lo he dicho antes pero es una apuesta de ellos del equipo de despertaferro que creo que que tiene cosas mucho más fáciles y más publicables y más vendibles que una historia de los frentes olvidados del centro y sin embargo se han decidido apostar por esto como cual agradecido total por el valiente y bueno en relación a los pintores catalanes cuando encontramos los cuadros de los claros se puso en contacto a la familia de Ricardo que era un pintor que estuvo allí y tenemos las memorias que esperamos publicar porque es un testimonio sumamente importante de una persona que estuvo en el frente y que le marcó profundamente quizá menos de lo que me gustaría porque ya es bastante monstruo el libro en sí pero sí claro y es una de esas partes que lo emparentan con una guerra mucho más antigua cuando todavía no están muy solidificadas las líneas de repente el vector civil cobra un protagonismo enorme se convierten en enlaces espías guerrilleros en gente que padece la plaga que es tener una fuerza militar acampada en tu comarca y se libra una guerra que involucra enormemente a los civiles en los sectores más apartados del centro que es una guerra un poco de western una guerra por el ganado una guerra por las cosechas de partidas que se infiltran a capturar cabezas de ganado de todo esto y al fin y al cabo a privar a la gente de su subsistencia la gente que vive de su subsistencia es ya digo hablo menos de lo que quizá me gustaría de la óptica de la población civil sobre aquello pero realmente había muchísimo muchísimo que contar y que tiene que ver también con algo que mencionábamos antes esa erupción de la modernidad en lugares a los que no había ni teléfono ni agua corriente ni luz eléctrica y de repente se te despliega allí una fuerza completamente mecanizada enorme con todos los adelantos técnicos radios y hilos de campos de aviación y todo esto es otra de las cosas sin contar porque fueran sufridores durante mucho tiempo les quedó todo absolutamente arrasado y encima cuando acabó la guerra le recogieron el dinero que tenían o sea ya más me parece que no puede estar estuando pasar sí 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 totalmente ¿y hay algún grupo que se ocupe de esto de la vida cotidiana que está recogiendo yo ya aprovecho para hacer propaganda y también está aquí Jefrema y Jefra que somos como hermano grupo de investigación de la guerra civil del franquismo de la Cucludense que por cierto tenemos unas jornadas en las que estará Luis claro el 28 y el 29 de septiembre y están invitados sobre la guerra civil en Madrid y el grupo de ejércitos de la región centro o sea que sí trabajamos trabajamos esto con gente que está a la vanguardia de la investigación y la vida cotidiana yo creo que sigue siendo algo toda vida no diría subsidiario pero que es que no podemos entrar por la falta de documentación y solo hay testimonio pero aquí tiene que haber Luis pero yo no hablo que no que me entró yo bueno yo vengan a las jornadas eso me perdona un momento así que pensaba ahí pero yo soy yo soy yo también pero a mí me parece que es que como no sé un poco de prisa o los historiadores yo soy de moderna los de contemporáneo un poco de prisa no va a haber ya nadie que lo cuente lo que sí he visto en alguna documentación que podría ser de interés son los libros del ayuntamiento los libros de acuerdo de la junta pero resulta que yo al menos los que he visto están totalmente manipulados o sea lo que se guarda se lo debieron inventar todo porque no es posible que un pueblo que hay al lado de la donde se dio la batalla de Guadalajara la Oretorija que ahí estuvo no sé cuántos con brigada que se formó y resulta que vas a marzo del 37 y no pasó nada en ese pueblo no pasó nada ni después tampoco por eso está el libro que debió ser después que lo pusiera que lo escribieron después no es poco que esté el libro sí pero es un libro totalmente manipulado o sea que lo que te da pie es para pensar vamos para ver claramente que puedes constatar que es un invento sí sí que hay trabajos alguna cosa se ha hecho por ejemplo me apoya mucho en un trabajo que ahora mismo no recuerdo el autor es una tesis doctoral que luego ha sacado como libro sobre los refugiados en la provincia de Toledo y que trata transversalmente toda la guerra y el fenómeno de los refugiados fue clave en Toledo que fue como Guadalajara una provincia partida en dos y en la que el Frente se conformó nada menos que con la llegada del ejército de África y con todo el éxodo de población que traía delante hace poco y fue un proceso paralelo a mi tesis pues defendió su tesis ahí no que es del grupo de investigación sobre el tema del hambre y el racionamiento en Madrid que inevitablemente tiene a la población civil como un elemento central y sí que claro que se van haciendo cosas sí ahora hay otra sobre el hambre en la retaguardia republicana que yo creo que sí que va saliendo pero forma parte también de una política de abastecimiento al final del caso la documentación militar y la guerra manda la documentación militar en la guerra como la política de abastecimiento no es civil bueno que yo no quiero o sea que sigue siendo algo subsidiario en algunos sitios en los que se acarinaron sin política y abastecimiento en esas zonas en las que tratan claro si ese es el problema que no aquí no hubo por eso digo que se están cubriendo ya todos los que lo vivieron entonces nos vamos a quedar sin saber sobre las fotografías también está avanzando mucho pero yo creo que se sigue buscando las razones en esto del hambre las razones del hundimiento republicano más que la vida cotidiana quiero decir que no es como campo de estudio sin saberlo porque el registro arqueológico que es un registro imparcial y no manipulable está vio lo que pasa que nos hemos centrado en el estudio primero de las trincheras de los frentes bueno nos hemos empezado a trabajar en la dimensión hemos trabajado en el punto de presentación y tenemos dos estudios que es muy popular y empezamos a trabajar porque sabemos perfectamente donde están los campos de los negociados si no hemos excavado algunos porque no hemos pedido y eso no es manipulable el día que los excavamos pues esa información está ahí lo que lo que dice la arqueología tiene bastante que decir que es verdad que en España hemos llegado muy tarde para recoger el testimonio oral de toda esa generación no ha habido una toma sistemática tenemos muchas memorias tenemos muchas cintas tenemos días pero no ha sido sistemática y no ha llegado a los meses una cosa hace más tarde en tiempo leí un libro y era desde Ramón Cortacente que fue capitán del ejército republicano y primero estuvo ahí en una parte de Guadarrama y ahora antes se dijo de un barrio que decía que era tan importante en la artillería que un barrio de la vacancia a Madrid los marquistas y luego como en la parte de Olías del Rey me imaginas un día yo creo que era contra Atacia o esto era contra América y como se peleaba cuerpo a cuerpo en ese frente que se estableció entre Olías del Rey y a otra parte estaba Vargas y hay una descripción en unos capítulos ahí muy interesante un poco toda esa pelea digamos de noche ese tipo de a mí me llamó la atención porque lo estaba contando directamente cosa que ha estado siempre en la historia que te ha contado y este a lo mejor esto siempre la había ido en directo y como realmente me impactó como contaba un poco como era toda esta esta batalla con esta pelea muchas veces cuerpo a cuerpo y luego ya no lo he vuelto a ver pero hacía un libro muy interesante luego cuenta un poco lo de su mujer Amparo Garayón cuando llega a Zamora y no ha pedido la liberación de la hermana y la mata junto y él según algunos testimonios desertó en la zona de Seseña o se fue a recaguardia vamos según quien lo cuente sí 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 y no respecto a lo del tema del combate cuerpo a cuerpo es que claro en estos frentes secundarios también se daban las condiciones de que ocurriese y es no deja de ser sobrecogedor en una guerra moderna en muchos aspectos encontrarte en las partes de los hospitales las heridas incisas por objeto punzante y por objeto cortante y todo eso que están allí claro y claro que había saltos a la bayoneta y claro que había raids nocturnos a las trincheras y sí sí y de gente que hasta incluso que vienen a abandonar es decir cuando vienen a la gente y se van a encontrar aquello como está entonces los temas se amenazan y te va se me fuchita te canso ahora describía un poco muy bien toda esta es un tema muy oscuro pero es súper interesante y un libro muy bueno de una historiadora que también es hora de que las mujeres también se ocupen de estas cosas y no es un reproche a las mujeres sino es un reproche a la academia y al sistema como está apuntado me refiero al libro de Johanna Burke que no recuerdo en el título que es sobre una historia íntima del cuerpo a cuerpo es el subtítulo es el sed de sangre me parece que se llama es un libro interesantísimo que habla de todo esto y de cómo la tecnologización no supone el final de esos choques brutales en los que le ves el blanco del ojo al enemigo pero la vaquilla acaba con un bombardeo eso la gente se le olvida acaba con una batalla y con la vaca muerta por eso hasta cierto efecto me parece que tiene su dosis de verdad sobre esto que cuento después de que como arqueólogo si está que no tengo una niña ha hablado de la cantidad de pinteros que se encuentran digamos en las están aquí Jorge y Amalia que son los primeros que excavaron una trinchera con metodología arqueológica relativamente cerca de aquí en Vallecas y los que se encontraron un nacional impuesto de mando republicano en el que había montones de pinteros por ahí esparcidos sí, sí, sí bueno no sé si hay alguna cosilla más a mí sí me gustaría que cuantificaras estos infiernos en calma porque esto es parte importante del libro cuánta gente vivió y murió allí claro es un tema enormemente complejo porque podemos cuantificar más o menos con un margen de error grande lo que ocurre en determinada operación militar lo que pasa es que es un trabajo tan sumamente minucioso en alguna parte me he atrevido a hacerle meter la cabeza el día a día de los frentes en calma fuego de artillería las bajas de causa los enfermos los autolesionados que es también un fenómeno en el que bueno pues en todos los frentes ocurrió y esto no son menos los automutilados la gente que se te daba un tiro en la mano o hacía cualquier otro tipo de burrada para salir de ahí cuando un entorno no es estresante terrorífico y atroz pues no se le ocurre colarse una mano o arriesgarse a una infección o arriesgarse a ese por el otro barrio o que le pongan delante de un pelotón de fusilamiento por nada es algo también que nos habla de la crueldad de estos de estos frentes las cifras que doy son siempre de mínimo porque sabes que están cuantificadas y hay otras que no lo están me atrevo a dar una cifra global de bajas en los dos frentes a lo largo de la guerra y es que realmente es una bucada porque vale ahora es verdad que Ucrania ha venido como a cambiar también un poco otra vez la historia de las mentalidades y de las cifras pero hasta este momento pues en Europa y en los conflictos en los que ha participado Europa en los últimos 50 60 años pues han sido relativamente incruentos no comparables a lo que pasó un poco más atrás y me refiero a las guerras mundiales pero es que en Toledo y Guadalajara andaba cerca de los 50.000 de las 50.000 bajas en estos dos frentes estabilizados en los que pasaron muy poquitas cosas según la historia general de la guerra que se dice pronto en unas zonas en las que la demografía es la que es Toledo tenía una demografía más dinámica más potente pero Guadalajara era ya un desierto demográfico en aquel momento que haya 50.000 muertos y heridos en estos lugares es realmente algo que no era un conflicto creo que es el gran mentis a la teoría esta de los frentes en calma la cantidad de operaciones de calado que hay y también el saldo que deja cuando además en estos frentes hemos calculado en un momento ya intermedio de la estabilización que en total no debían guanecerlos pues más de 90.000 soldados los dos frentes o sea que no eran tampoco unas cifras muy elevadas así que bueno por ahí deben andar lo que pasa es que es una tarea realmente muy difícil y que también me da la idea de que en muchos aspectos las cifras globales que se dan ¿no? de muertos mutilados heridos desaparecidos de la guerra están faltas de hacer estudios parciales en detalle que pueden hacer una cifra total creíble creo que todavía no estamos cerca de ahí y es que hubo muchísimo caos logístico el comienzo los primeros meses de la guerra contabilidad es un caos sí 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 es muy muy difícil pero bueno algo se puede hacer gracias gracias gracias